Lo siguiente, la respuesta oficial del municipio, lo escuchamos ahora en vivo y en directo. El avance y sobre todo la previsibilidad en materia de transporte para todo el país. Río Cuarto se encuentra inmerso en esa situación y del municipio se ha venido trabajando de manera constante, permanente, con los distintos actores involucrados, la nación, provincia y a nivel local, con la empresa que presta el servicio y el sindicato de ahorita. En virtud de eso, ante la poca previsibilidad que ha tenido el sistema, que hizo que por ejemplo Nación abonara o determinara recién por el mes de marzo cuál era el subsidio que iba a abonar para el año en curso y determinar qué era lo que le correspondía a la provincia y qué era lo que le correspondía al municipio. El municipio fue, durante los meses de enero, febrero y marzo, sostén del sistema basado en una primera premisa, que es la que se ha mantenido a lo largo de todo el tiempo, que el primer elemento a considerar es el pago del salario de los trabajadores. En ese contexto, el municipio empezó a aportar subsidios a la empresa de transporte que se fueron equilibrando y compensando con lo que posteriormente venía aportando Nación y provincia por resolución y decisión del Gobierno Nacional. Llegado el mes de julio, y ante la inflación incesante y variable, se decide modificar el esquema de subsidios por parte del municipio y se dicta una resolución de parte de esta secretaria diciendo que para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre iba a ser un monto de 13 millones de pesos y para los meses de octubre, noviembre y diciembre, de 15 millones de pesos. Eso fue acordado también con la empresa, entendiendo que iba a otorgar un marco de previsibilidad ya para lo que quedaba del año. Las modificaciones constantes, sobre todo en lo que es combustible, en el cual cuando uno revisa cuál ha sido la variación del principio de año hasta la fecha, que ha superado el 100%, hizo que se revisaran nuevamente en este esquema los meses correspondientes a lo que es septiembre y octubre y se hizo un complemento de 5 millones de pesos extra para la empresa en ese contexto. A partir de allí sigue la escalera inflacionaria, sigue la misma situación. La Nación decide revisar para lo que era octubre, noviembre y diciembre los montos de subsidio, obligando a la provincia a colocar la misma situación. El municipio, de acorde con eso, dicta el día de ayer una resolución donde compensa, además de los pagos que le venimos mencionando, compensa para los meses de noviembre y diciembre, proporcionalmente lo que venía aportando el propio municipio, un aporte extra que se hizo efectivo ayer de 15 millones de pesos. Por su parte, la provincia también ha pagado los subsidios en tiempo y en forma y entendemos que con el dinero aportado por la provincia, por el municipio, hechos ya efectivos, más el aporte pendiente de la Nación, la empresa se encuentra en condiciones claramente de poder afrontar los salarios. Por su parte, así nos ha comunicado el gremio de ahorita, la empresa ha pagado parcialmente el salario a sus trabajadores que prestan el servicio de transporte urbano de pasajeros, porque recordemos que la empresa presta no solamente el servicio urbano, sino también interurbano, abonando parcialmente el salario de los trabajadores del servicio urbano, lo que ha hecho por parte de ahorita proceder a una retención de tareas, lo que implica que hoy no se esté prestando el servicio. El municipio, en consonancia con lo que les estoy explicando, que ha abonado la totalidad de los subsidios, teniendo también que la provincia ha hecho lo propio en el día de ayer, con una masa de dinero suficiente y hasta en algún caso supera la obligación de pago de subsidios de salarios que le competen a la empresa, esta no ha incumplido con el mismo y hoy la ciudad se encuentra sin servicio. Producto de eso, el subsecretario de Transporte, en cumplimiento con lo que establece el pliego, ha intimado a la empresa para la restitución inmediata del servicio de transporte. Estamos a la guarda de novedades. En pocas palabras, ¿la empresa tendría los fondos como para haber pagado la totalidad de los salarios, dice usted? Nosotros no nos adentramos en la economía de la empresa, porque no nos corresponde. Cuando la empresa, más allá del contexto general, que siempre lo venimos diciendo que es complejo y realmente, bueno, los datos que uno viene manejando, la información, porque tenemos la información de la cantidad de pasajeros, de lo que son los salarios, de los kilómetros recorridos, del costo del gasoil y hay elementos que a simple vista, porque eso lo maneja cualquier ciudadano común, advierte que son tiempos complejos para cualquier empresa, de los cuales el transporte no escapa y el transporte en particular tiene en la Argentina una situación más que compleja. ¿Podría haber un recomodamiento? Perdón. A los fines de darles respuesta, el municipio ha trabajado y por eso también ha venido incrementando los montos de subsidios, de manera como lo viene haciendo Nación y lo viene haciendo provincia, en proporciones simétricas, si se quiere, y de algún modo, con el aporte que percibió de subsidio ayer de la provincia, más lo que aportó el municipio, también en forma extra, entendiendo este contexto, el monto para el pago de salario se encontraba garantizado. ¿Podría haber un recomodamiento tarifario tras el pedido en el Consejo o ha quedado descartado eso? Nosotros no sabemos, o sea, todo este contexto que yo le estoy planteando y le estoy, estamos haciendo público, tiene que ver con la situación que atraviesa el transporte hasta el 10 de diciembre. De allí en más, desconocemos todavía las empresas, el sindicato, los municipios, los propios usuarios, cuál va a ser la reconfiguración de la Argentina y del transporte en particular. Por eso, a partir de lo que vaya a suceder el domingo, no podemos hacer ninguna especulación. Creo que sí hacemos este pequeño raconto, que lo podemos extender, es mucho más minucioso, también con relación a los distintos temas, pero esta es la situación hasta el día de la fecha. La empresa adujo que necesitaba un refuerzo de subsidio, habló de elevarlo hasta 40 millones de pesos y pidieron reunirse primero con usted, luego con el intendente. ¿Con los refuerzos que mandó la provincia y lo que aporta el municipio se llega a una cifra como la que plantea la empresa o es diferente la ecuación que tiene? El pedido que, lo que usted relata, es así. La empresa ha pedido un refuerzo de 20 millones para el mes de noviembre y 20 millones para el mes de diciembre. Nosotros nos hemos reunido y nos continuamos reuniendo porque el diálogo siempre está abierto, no solamente con la empresa, sino con todos los sectores que hacen en la ciudad. mantenemos la misma preocupación generalizada por la situación que se viene viviendo hasta el día de la fecha, pero del análisis del costo que nosotros tenemos, que se trabaja junto con la provincia, que está, lo vuelvo a decir, minuciosamente cada uno de los datos, y también entendiendo la situación por la que atraviesa la economía en general, de la cual la municipalidad no es ajena, el monto aportado contribuía al pago de los salarios porque habíamos hecho un replanteo, no solamente en lo que sucedió para el mes de julio, que fue para los meses de septiembre y octubre, donde se hizo un refuerzo de 5 millones mensuales, sino que también para los meses de noviembre y diciembre se aumentó el monto del refuerzo, y entendemos la situación por la que puede estar atravesando, pero vuelvo a decir que con lo percibido del subsidio provincial, más el subsidio municipal, más el subsidio nacional, que se va a hacer efectivo, entendemos, el martes que viene, porque también por cuestiones de transición, el monto de los salarios está más que garantizado. Secretario, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Es cierto lo que usted plantea, la situación económica del país está complicada, especialmente para el sector del transporte, el tema subsidios está muy atrasado, pero la situación de Río Cuarto no se está viendo en otras partes, o por lo menos no de esta manera en la cual trabajadores corten con el servicio porque no se les paga el sueldo completo. ¿Dale sensación de que en Río Cuarto se dan situaciones particulares y que el factor en cuestión es el de la empresa de transporte? Quería preguntarle si opinaba en ese sentido usted. Bueno, yo creo coincido con la contextualización, que es lo mismo que estamos haciendo, que es un poco lo que usted refleja en la pregunta, sin duda que Río Cuarto atraviesa una situación particular. Hay distintas cuestiones que tienen que ver con el transporte en general de lo que se ve en la provincia, por lo que es el volumen, la escala de ciudad, que la hace más particular que lo que puede ser en otras ciudades de la provincia, pero claramente estamos ante una situación distinta de que se atraviesa en otros lugares de la provincia. Secretario, dice que le pidieron que se reponga el servicio. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa para reponer el servicio? ¿Qué va a pasar si no lo repone? Porque hasta ahora todos los indicadores indican que si tienen que esperar la partida de la Nación, se podría estar renovando recién el día martes el servicio, porque ya que no se puede dictar conciliación obligatoria. Y lo otro que le pregunto, ¿qué es que aparte de la multa, le cabe alguna otra sanción a la empresa? Hola Mariano, buen día. Nosotros, conforme lo establece el pliego de condicionales, como sucede en un marco legal, lo que permite al municipio tomar las medidas legales que corresponden, se ha intimado a la inmediata restitución del servicio bajo los apercibimientos que establece el pliego, que son sanciones que van desde multa hasta medidas más severas. Se está evaluando de aquí en adelante, porque esta situación realmente se hace compleja, algún tipo de sanción con relación a lo que es subsidio. Secretario, parece una pregunta desacoplada de la realidad, pero está en proceso la implementación de la tarjeta SUBE, digo desacoplada de la realidad porque en este contexto tenemos urgencias más rápidas, que haya colectivos circulando, pero ¿qué pasa con este proceso? La SUBE está listo para poner en marcha, esto obviamente dilata la situación, nosotros ya lo veníamos previendo algún tipo de complejidad en esto, porque no es nuevo el tema, se venía debatiendo, se venía discutiendo, así que una vez sobrepasada esta situación, comienza la tarjeta SUBE en Río Cuarto. Secretario, para clarificar, ¿cuál fue el monto hecho efectivo por el municipio en los últimos días a la empresa? El día lunes el municipio aportó, conforme a la resolución que le decía, al mes de julio 15 millones, y en el día de ayer el municipio, como compensación del mes de noviembre y refuerzo el mes de diciembre, aportó otros 15 millones de pesos. Por su parte, la empresa recibió también de la provincia, en materia de subsidio, 38 millones de pesos. Secretario, ¿qué monto le ha dicho ahorita que ha efectivizado la empresa y si es al 100% si levanta una medida? O al 100% si se hace efectivo todo el pago. Lo que ha manifestado ahorita es que casi la totalidad de los trabajadores que prestan el servicio urbano, porque vuelvo a decirlo, los trabajadores que prestan el servicio interurbano han percibido la totalidad de su salario, para el caso de los urbanos han percibido aproximadamente 200.000 pesos, que en algunos casos, depende de la antigüedad, va entre el 50 y el 60% de su salario. Gracias, chicos. Bien, Pauli, en este momento está terminando la conferencia de prensa, bueno, la explicación en definitiva de lo que ha sido esta jornada de medida de fuerza de parte de los trabajadores de la organización de ahorita, sin servicio en este momento, salvo algún servicio de emergencia que esporádicamente se puede llegar a ver en las calles de la ciudad, se está esperando precisamente para ver si la empresa hace efectivo todo el salario para que se revea esta medida. Eso por un lado, y hay que ver también si se extiende, qué medidas adopta el municipio respecto a esto, si hay eventualmente hasta una multa de parte del Estado municipal hacia la empresa. Por lo pronto, en este momento, no hay colectivos de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Río Cuarto, recién acabo de concluir, como mostrábamos, con la presencia de Diego Moreno y de Marcelo Bresán en esta conferencia de prensa. Bueno, pero no hay ni siquiera un esquema de emergencia, porque en algún momento se había hablado de un esquema mínimo de emergencia, ¿no hay ni un colectivo? Claro, la posibilidad de que sea manejado por algún socio, pero es realmente muy esporádico esto, ¿no? En algunos de los casos también por el monto depositado, varía según obviamente las antigüedades y la cantidad de años que tengan cada uno de los trabajadores del volante. En algunos de los casos alcanza a cumplimentar la mitad del salario, en algunos de los otros para los recién iniciales, un porcentaje aún mayor, claro está. Por eso, pero entonces nadie está manejando, ni un colectivo, a lo sumo una, alguna unidad, pero no se ven colectivos en la ciudad, ni siquiera esquema de emergencia. Claro, sí, 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 sí. Bien, y lo otro que queríamos repasar... No se están viendo y obviamente el más afectado, si se quiere, es la cuestión interurbana, ¿no? Evidentemente el que tiene algún correlato con el Gran Río Cuarto y trabaja en la ciudad y vive en Olveno y Niguera, es donde más obviamente se nota esto. Bueno, el Secretario de Transporte, para repasar grandes rasgos, porque fueron muchas las informaciones que se dieron o que se ratificaron, algo de lo que se venía hablando era que la partida presupuestaria de la provincia, la empresa la recibió, la del municipio también, con lo cual Marcelo Bresán decía que los sueldos en principio estaban asegurados. Lo que pretende la empresa es que se incrementen esos valores, estaban pidiendo 20 millones por un lado, 20 millones por el otro, y en eso es lo que no están pudiendo arreglar, si bien Marcelo Bresán dicen que las reuniones son permanentes y constantes. Claro, y que se podría llegar a regularizar la situación de cara al posterior feriado, incluso a la semana entrante, martes y miércoles, nombró entre algunas de las cuestiones que venían siendo bastante tirantes, en su momento la deuda por los boletos sociales, que también estaba presente de parte de la provincia, el no cumplimiento en su momento del ingreso que había entrado a despacho del Consejo Liberante de una readecuación tarifaria, recordemos el boleto está en 170 pesos, se había pedido hasta 400 pesos que se lo llevara, o al menos que esté cercano a lo que es Córdoba Rosario, que está en 240 en este momento, bueno, es algo que tampoco pasó más allá de despacho en el Consejo Liberante, es decir, había varias inquietudes que no habían puesto en satisfacción, obviamente, al Consejo Directivo de la empresa, y esto es lo que generó este cuadro de situación también. Bueno, escuchábamos recién a Marcelo Bresán, el Secretario de Servicios Públicos, en esta conferencia, de parte del municipio, ¿no? La SAT ya emitió su comunicado en su momento, y la respuesta ahora del municipio, que es quien en su momento fue la que abrió el pliego, la licitación para que esta empresa ganara y se hiciera cargo del transporte, con la reformulación del transporte, con todo lo que trajo aparejado la reformulación del esquema, del sistema de transporte, que ahora vuelve a dejar la ciudad sin colectivos. Veremos cómo se resuelve. Gracias, chicos, ya volvemos con ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Pauli. Muchas gracias.